... Venga, pues a hacer dos equipos de OJC. A hacer dos equipos de OJC, sí. ¿Queréis de papá alguno? ¿Habéis dicho alguno, no dos? Sí, sí, sí. A ver, a hacer dos equipos de OJC. ¿Debez papá? 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 ¿Debe no voy a... ¡Para con calidad! ¡Para con calidad! ¡Balame! 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 ¿Habéis maldóis? y le he preguntado que si hay carreras y si te cogan mucho. Van a ser varios carreras y vais a hacer una competición entre los dos equipos. Entonces, pues ponéis los ante el fina, ponéis los ante el fina y el último tiene que correr. Chupando cámara Cristina. Chupando cámara Cristina. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no!